Vamos a hacer un showcase ZZK con dos de las nuevas bandas, desde Bogotá los Cotopla Boys y desde acá, la Ciudad de México, Iguanaguato, Karin Los Remedios. Si piensas que recuerdo el primer día que te vi, te estás equivocado, eso ya no es así. Ya no brillo por ti, brillo por el cielo, lo hago por mí, lo hago por mi madre, por el bar del campo. ¡Vale, Escar Chuller! ¡El cajón se va a calmoza! ¡Oye! ¡Me asofasas cuando me conté! ¡Es como se va a calmoza! ¡Es como se va a calmoza! ¡Dónde es el senso! ¡Dónde es el senso! ¡Dónde es el senso!